Brites. ¿Cuánto tiempo, cuánto le calculamos que creció el agua desde anoche hasta ahora? Hasta hoy. Anoche, domingo, digamos, hasta hoy, lunes. Esa es la cantidad que, por ejemplo, ayer teníamos acá, 6, 7 centímetros. Aproximadamente, ese mío es como está. Sí, porque nosotros vinimos ayer con vos y cruzamos a ver los chanchos que estaban asignados ahí. Sí, así es, así es. Y ahora hay una empleada de la municipalidad que le dijo a usted que iba a venir a sacarle hoy. Exactamente. ¿Y cuántas familias hay acá? ¿Cuánta gente hay acá? Somos tres. ¿Tres? Tres todavía, lo que quedaron. Y la empleada de la municipalidad le dijo, según usted me relató, le dijo que porque estaba solo. Porque yo vivo solo, supuestamente que no me están llevando todavía, pero fíjese cómo estoy. ¿Todavía? O sea que te van a llevar o... Sí, me dijeron que me iban a llevar, pero después. ¿Cuándo crezca todo el agua? Cuando baje el agua, así que también a los miembros no me van a llevar. ¿Hace cuánto costa esperándose esa promesa? Y más de 20 días que a mí me arruinó el agua allá. ¿Cómo se llama la mujer de la municipalidad? Yo sé que se llama Julia. ¿Y dónde vive esta? ¿Por acá acércanos? Por la Pantaleón Gómez, acá. A lavar el semáforo. A lavar el semáforo. O sea que, ¿qué es? ¿No sabría decirme vos si es una funcionaria municipal o simplemente es una puntera de barrio? Exactamente, para mí que es de empleada o algo así de la municipalidad. ¿Y cómo están ustedes acá? ¿No hay nadie enfermo acá? No, gracias a Dios todavía está muy bien. ¿Hay criaturas entre ustedes? Sí, hay. ¿Cuántas criaturas hay? Acá esta señora tiene una criatura. Allá hay dos chicos. Dos parejas que tienen dos criaturas. Sí. O sea que ningún funcionario se acercó acá de Formosa. Sí, como le digo, hoy nomás que no está apareciendo todavía, pero estaba hasta el sábado, estaban sacando a la gente. Pero el intendente no vino. No, eso no te puedo decir. ¿No le viste? No, no le viste. ¿Cómo se le dio? Me da que se le ve bien al intendente. Sí, al intendente le conozco yo. Ahí parece que viene la vieja. Bueno.